Y tras la decisión del INVIMA de retirar del mercado medicamentos que contengan ranitidina debido a que podrían convertirse en sustancias cancerígenas, médicos dan recomendaciones a quienes consumen este tipo de medicamentos que tratan afecciones como la gastritis. Toxicólogos explican que no todas las personas que han usado la ranitidina estuvieron expuestas a componentes cancerígenos. Son algunos lotes los cuales han estado contaminados con esta sustancia y es responsabilidad de la industria farmacéutica determinar si sus lotes tienen dicha sustancia. Si usted consume ranitidina con frecuencia. Lo más importante es consultar con su médico para que sea su médico quien determine cuál es la mejor elección. Dado que hay una gran cantidad de medicamentos que pueden funcionar, que son adecuados y que podrían reemplazar sin ningún tipo de inconveniente el uso de la ranitidina. Los médicos recomiendan. La principal y mejor recomendación es que mejore su alimentación y sus hábitos de alimentación. Además de hacer mucho ejercicio, alimentarse bien, no tomar café, no tomar bebidas alcohólicas, no fumar, esto será lo mejor. Por ahora la restricción aplicará para los medicamentos orales. El INVIMA otorgará un mes de plazo para que los hospitales, clínicas e IPS tomen las medidas correctivas.